Soy Raúl Cabrera León, músico, productor musical y director de la agrupación Rumberón de Mayabeque. Estoy centrado en un trabajo que llevo ya realizando de producción musical y haciendo varias discografías importantes en mi carrera, desde trabajos que he hecho internacionales con agrupaciones de otros países y lo que hago nacionalmente ahora en Cuba. Una de las premisas mías últimamente ha sido rescatar, de tratar de que siga creciendo la rumba en nuestro municipio aquí en Guine y por eso me di a la tarea de crear la agrupación Rumberón de Mayabeque. Estamos también ahora tratando de que en Guine haya una casa de la rumba para que se siga promocionando ese género. Estoy muy contento con que se celebre el 60 aniversario de la UNIAP porque soy miembro de la UNIAP. Creo que se merece un 60 aniversario por todo lo alto de esta organización.